El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, dio a conocer las medidas que se adoptaron al municipio, las cuales serán enviadas al Ministerio Interior para su aprobación. Inicialmente proponen toque de queda nocturno desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del 24 al 30 de marzo. La misma medida funcionará desde el 31 de marzo al 5 de abril, pero de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La alcaldía también decretaría la ley seca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del 24 al 30 de marzo, del mismo modo del 31 de marzo al 5 de abril, pero desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. No se permitirá expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos, terrazas y ante jardines. La venta digital también estará prohibida. Por otro lado, se restringirán las reuniones sociales con aforos superiores a 10 personas como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños desde el 24 de marzo hasta el 11 de abril. Asimismo, se prohibirán las procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas durante la Semana Santa del 27 de marzo al 5 de abril. Las iglesias podrán realizar sus actos y litúrgicos cumpliendo los protocolos biosanitarios que rigen actualmente así como el control de aforo.